Hola amigos, pues sí, aquí estamos un día más al pie del cañón y en esta ocasión para pasar una jornada completa con Ramiro Cholla, uno de los entrenadores con mayor trayectoria en el mundo del pádel y que vive una segunda etapa profesional ahora en tierras cataríes. Os aseguro que es un verdadero privilegio pasar este ratito con Ramiro, por lo que os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto de lo que viene de aquí en adelante. Así que sin más dilación, comenzamos. Ramiro Cholla Bueno Ramiro, oye, qué ilusión me hace tenerte aquí, no os podéis imaginar toda la gente que nos ve, es que lo comentábamos hace un momento, Ramiro y yo nos conocemos hace 23 años, 23 Ramiro, hace 23 años Ramiro ya ha llevado unos cuantos en el pádel y bueno pues yo decidí emprender mi carrera y Ramiro fue, bueno, pues el que me formó ahí en el Brains, ¿recuerdas? Sí, en la colaboración española de pádel, ¿verdad? En la colaboración española, sí, sí, o sea que han pasado, han pasado muchísimos años, luego hemos hecho muchas cosas porque, bueno, pues nuestras hijas han jugado juntas a pádel, y bueno, hemos hecho algunas cositas juntos de vez en cuando, y claro, y nuestra historia de amor se rompe cuando te vas a catar. Bueno, nosotros podemos decir que hemos estado en la prehistoria del pádel, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente. Si estos son los inicios ahora y es cuando está creciendo y está explosionando en el mundo, imagínate lo que era el pádel, ¿no? Bueno, hace tantos años. Sí, sí. Mira, vamos a poner en antecedentes porque, claro, hay mucha gente que nos ve que son prehistóricos como nosotros, pero hay otra gente de nuevas hornadas que, bueno, pues que se está poniendo al día de cómo es esto del pádel, y la gente de nuevas hornadas, como ahora no estás aquí en España, que es que parece que el pádel está en España, y no, ¿no? El pádel se está globalizando y es increíble todo lo que se está moviendo. Cuéntanos un poco, si tuvieses que hablarle a alguien de Ramiro Cholla y que no sepa nada de Ramiro, ¿qué nos podrías decir? Bueno, llevo jugando al pádel desde el año 88, 34 años ahora, desde que lo descubrí me enamoré y siempre supe ya que iba a ser mi profesión, por decirlo de alguna manera. Primero como jugador profesional, si en esos tiempos podía existir la figura del jugador profesional, pero siempre tuve claro que iba a seguir ligado bien como entrenador, como propietario del club, como businessman, de alguna manera sabía que mi vida iba a estar ya siempre relacionada con el pádel porque, bueno, me enamoró desde el primer momento, me gustó muchísimo y me hacía muy feliz, ¿no? Estar dentro de una pista o estar alrededor del pádel. ¿Qué has hecho dentro del pádel? O sea, porque has estado trabajando con jugadores profesionales, por ejemplo, has entrenado, cuéntanos, a ver. Bueno, primero como jugador fui número uno de España en el año 93, he sido dos veces subcampeón del mundo, tres veces campeón de Europa con la selección española, luego fui seleccionador español, luego, bueno, conseguí la concesión de unas pistas en el colegio Brains y, digamos, de alguna manera, entre comillas, fui gestor de club durante muchísimos años y luego cuando empezó a explosionar un poco el pádel profesional, bueno, perdón, fundé el área de docencia en el año 93 con unos amigos, durante 15 años fui su profesor titular y luego cuando empezó a explosionar el pádel profesional, pues di un poco el salto a... pasé un poco de la base a lo que era la parte profesional, ¿no? Y dirigí jugadores profesionales entre los... bueno, el más conocido siempre es Paquito Navarro, con el que he estado prácticamente 10 años y luego, pues, he tenido la suerte también de dirigir a... de estar con Saño, dos años, con Pablo Lima, con Juan Lebrón y jugadoras, pues, con Alba Galán, con Marta Ortega, bueno, la verdad es que he tenido la fortuna de estar con los mejores y las mejores. Pedazo de currículum, ¿eh? O sea, que será por experiencia. No, no, la verdad es que lo pasé muy bien en esa etapa y les estoy muy agradecido a todos ellos por la confianza que tuvieron en mí. Oye, le mandamos un saludo al recién casado, ¿eh? A Paquito, que ya sé que ellos son muy buenos amigos, has estado en su boda, porque, claro, ahora comentaremos, es que Ramiro está en Catar y te viniste de Catar para ir a la boda, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, no podía faltar, ¿no? La verdad es que, bueno, me gusta mucho ver como Paquito, como Peter, ¿no? Que también, entre comillas, son mis niños, los conozco que son pequeños, van creciendo y se van moviendo en la vida, no solo a nivel profesional, que gracias a Dios les va fenomenal, sino a nivel personal. Me gustan mucho un poco los pasos que van dando, las parejas que han elegido para su futuro y, la verdad, pues, son momentos muy emocionantes, ¿no? Cuando ves que van consiguiendo, quemando tapas y siempre en la dirección adecuada. Ramiro, un currículum súper amplio, ¿eh? Que a más de uno le gustaría, ¿eh? Bueno, pasan los años porque, bueno, has hecho de todo, es como he introducido antes, has entrenado a jugadores profesionales, has llevado dirección de clubes, yo no sé, ahora eres seleccionador, ¿no? Seleccionador de la selección de Catar, también lo has sido de la selección brasileña. ¿En qué momento te viene la oportunidad de decir, oye, me voy a Catar y cómo sucede? Cuéntanos. Bueno, era algo que ya venía pensando desde hacía un par de años, porque estaba viendo un poco la evolución del pádel fuera de España, que estaba creciendo mucho, me parecía que iba a haber muchas oportunidades y que había trabajo muy bonito por hacer y me atraía mucho, si te digo la verdad, aprender inglés y hablar bien inglés y aparte pensaba que para mi familia, para mis hijos principalmente, podía ser una experiencia estupenda, ¿no? Entonces, bueno, surgió esa oportunidad y sin pensarlo mucho, la verdad, pues decidimos, mi familia y yo, pues dar el salto adelante e iniciar esta aventura en la cual, pues la verdad, estamos muy contentos. Claro, es que además, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero es que la familia de Ramiro es puro pádel, porque es que todo, Ana, su mujer, puro pádel, Beltrán, los niños, todos, ¿cómo le va a los niños? ¿Están jugando? Sí, no es una obligatoriedad, tú lo sabes, nunca los hemos forzado, pero bueno, les gusta jugar, ¿no? Es lo que han visto mucho en casa y, bueno, pues la verdad, están contentos. Pues mira, mi hija ahora está jugando menos, hace deporte, pero prefiere ir al gimnasio con sus amigas y es muy buena estudiante y ahora tiene unos exámenes en noviembre, que si saca adelante, esperemos que sí, tiene que venir a Madrid a examinarse, pues va a estudiar medicina el año que viene en Praga, lo cual, como padre, pues es un gran orgullo para mí. Y Beltrán sigue jugando al pádel y, bueno, aquí jugaba bien, pero allí, como el nivel es menor, pues ahí es todo un personaje, ¿no? Ahí gana los torneos, ¿no? Y le miran y le señalan y piensan, pues que, no sé, que ahí en Qatar se está forjando el nuevo número uno del panel mundial, o sea que la verdad está muy contento y muy motivado. Era un loco y seguro que, bueno, que lo estará disfrutando muchísimo. Así que, oye, a los dos, un besote bien grande, Ana, para ti también. Y, bueno, Ramiro, a ver, cuéntanos, nos dices, hay un poquito de menos nivel en Qatar. Háblanos un poco del pádel, ampliamente, ¿cómo está el pádel en Qatar actualmente? Pues mira, ahora mismo te tengo que hablar primero de lo que es el país, ¿no? El país ahora mismo está volcadísimo con el deporte, ¿no? Tiene muchísimo apoyo, tanto gubernamental como económico, ¿no? De hecho, Premier, el circuito profesional, o uno de los circuitos profesionales, el dinero está viniendo de Qatar, todos lo sabemos. Ahora vuelven a hacer la World Cup de pádel por equipos, final de octubre, principio de noviembre, se vuelve a hacer en Doha, ¿no? Y, bueno, ¿en qué te voy a contar? El mundial de fútbol, ¿no? El mundial de fútbol se va a hacer en Qatar de final de noviembre a final de diciembre y los ojos del mundo se van a volver, ¿no? Hacia Qatar porque va a ser el epicentro, ¿no?, de lo que va a suceder durante ese mes, ¿no?, en el mundo, ¿no? Están lanzadísimos, les gusta una barbaridad y, gracias a Dios, pues hay un montón de oportunidades y de posibilidades que a lo mejor en otros sitios, pues no son tan fáciles de encontrar, pero ahí, por la cultura que tienen y la situación económica en la que viven, pues se pueden hacer cosas que a lo mejor en el resto del mundo serían más difíciles de hacer. Bueno, en cuestión de jugadores, háblanos un poco, bueno, allí, ¿cuál es la labor que desempeñas? ¿Cuál es tu día a día en Qatar? Mira, ahora mismo estoy en un cambio, estoy en un cambio que, bueno, me va a hacer trabajar a full time en un sitio y, bueno, así que te puedo contar, mi función ahora mismo es estar pendiente del National Team y de las selecciones Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 y, bueno, y desarrollar un poco toda la estructura que hace falta, que es la misma que necesitamos aquí hace 30 años, ¿no? Hay que crear una estructura un poco de calendarios, de rankings, de desarrollar el pádel un poco en colegios, en traer gente que venga a la federación. Qué bonito, ¿no? A mí me parece un proyecto súper atractivo. Claro, es lo que se hizo, como tú bien has dicho, hace 30 años aquí, que lo desarrollaste y que tú fuiste una figura muy importante en todo este desarrollo y ahora esa experiencia la trasladas ahí a un país. Efectivamente. También con otros medios, ¿verdad? Porque parece que Qatar es un país, yo lo veo un país poderoso, ¿no? Un país con medios, un país donde realmente casi todos los sueños se pueden llevar a cabo. Sin duda alguna, o sea, efectivamente, gracias a Dios, pues es un país que no tiene ningún problema económico y que, aparte, ahora mismo el deporte lo ha cogido un poco como seña de identidad y está apostando fortísimo por desarrollarlo y por expandirlo, no solo en Qatar, sino lo que es en todo el GCC, en Middle East, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que estoy en un sitio estupendo, con muchas posibilidades para ayudar y poner el granito de arena que en esa zona del mundo también el pádel empiece a crecer y sea una parte muy importante del desarrollo del pádel mundial. Vamos a ver, ahora te voy a lanzar una serie de preguntas que supongo que todos los que nos ven dicen, pues está, Ramiro está ahí en Qatar y son preguntas banales, ¿vale? Son preguntas banales, pero quiero que me contestes con toda sinceridad. Lo típico, el mejor jugador de Qatar, aquí en España, ¿en qué categoría jugaría? Por ejemplo, en Madrid, que conoces perfectamente la liga de competición madrileña, ¿vale? La liga acelerada. ¿En qué categoría jugaría? No, jugaría en primera categoría. ¿Jugaría en primera? O sea, que ya están jugando. O sea, sí, 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 por supuesto. De hecho, Mohamed Sadoun Alkouwari es uno de los mejores, o el mejor. Tiene ranking World Padel Tour y me parece que está alrededor del 125 o 130, más o menos, ¿no? Es decir, están lejos de los jugadores profesionales, pero están por encima de los jugadores amateur. Están ahí un poco en un limbo, en un escalón un poco medio, ¿no? Lejos de los mejores jugadores de las primeras figuras mundiales, pero por encima de cualquier jugador amateur del mundo. Vale. Otra preguntita de estas. ¿Dónde estás ganando más dinero? ¿Ganamos más dinero en España o ganas más dinero en Catar? A ver. Bueno, yo sí te digo una cosa. En Catar no se pagan impuestos. Lo cual es algo muy importante a la hora de hacer la cuenta final. Vale. ¿Qué te quedas? ¿Con el mejor plato español, el que quieras, o el mejor plato qatarí? Hablando de cocina. Español. Español. Sí. Porque es que lo hemos estado hablando de récord y lo echas de menos, ¿eh? Sí, sí. La verdad, aquí la comida española, la cocina mediterránea, la verdad es estupenda, rica en todo y, bueno, también es un poco mi gusto, está hecho, ¿no? A esta comida, ¿no? O sea, porque la de allí tiene muchísima calidad, ¿eh? Yo no te digo que no. Pero, bueno, siempre las especias son un poco distintas y demás y cada uno, bueno, tiene un gusto hecho, ¿no? A lo largo de los años. Y si vas a verlo te pongo aquí un pincho tortilla, ¿eh? Con eso, vamos, suficiente, o sea, encantadísimo de poder tomarlo. Vale. Háblanos también, otra de las cosas, muchas veces Catar sale en lo que son las conversaciones de pádel entre amigos, tal, oye, pues, joder, ¿cómo está evolucionando? Y todo el mundo dice, ah, pero es que en Catar sería imposible jugar, es que hace muchísimo calor. ¿Cómo lo hacéis allí? Cuéntanos cómo están las instalaciones preparadas. Bueno, es que no tiene nada que ver, o sea, allí las instalaciones son una maravilla, o sea, todas las instalaciones indoor, por supuesto, funcionan con aire acondicionado, con lo cual las condiciones son siempre perfectas. ¿Pasan aviones como aquí? No, no, pasan aviones y el mantenimiento, yo te digo, por ejemplo, en todos los clubs, todos los días, esto te va a llamar la atención y te vas a quedar con dudas, pero te prometo que es así, todos los días se limpian los cristales de las pistas. Todos los días. Todos los días. Y es imposible ver un papel en la instalación, porque hay mantenimiento 24 horas al día. Los clubs allí muchas veces están abiertos 24 horas al día, para que te hagas una idea de cómo se está jugando el pádel. 24 horas al día. ¿Cuántos clubes hay en Catar? Pues mira, Catar es que es pequeñito, todo Catar tiene la dimensión de lo que es la región de Murcia, y además está todo muy concentrado en Doha. ¿No? Clubs privados, indoor, debe haber 5 o 6, no más, el que más tiene 10 pistas, y luego hay mucho club outdoor, y luego mucha pista privada también. Ahí el tiempo, 6 meses al año, es estupendo, es una primavera llegando al verano, entre 25 y 30 grados, y los otros 6 meses sí que es verdad que el termómetro no baja de 35 grados. Pero, insisto, está muy acondicionado el país, todo desde tu casa, el coche cuando lo coges, los centros comerciales, o sea, no tienes esa sensación de calor, que yo, por ejemplo, ahora estoy este verano con el National Team entrenando aquí en España, y, por ejemplo, las instalaciones no tenían aire acondicionado, con lo cual, era muchísimo más incómodo, sentías mucho más el calor, que si estás en Catar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues te vas adaptando y no sientes, no sientes ese calor, esa temperatura, tú no sientes que estés viviendo en, pues con 40 grados, 4 o 5 meses al año. La última, yo quiero ir a jugar a Catar, ¿vale? Me quiero ir a jugar a Catar y me quiero hacer un alquiler de una pista. Aquí el alquiler de la pista habrán subido los precios, supongo que como en todos sitios, y aquí el alquiler de pista, pues bueno, el jugador más o menos viene saliendo unos 7 euros aproximadamente. ¿Allí al cambio? ¿La hora o la hora y media? Hora y media. Hora y media, 7 euros. Pues mira, ahí la hora son por persona 15 euros, o sea, sería 22 horas y media. Por eso también los clubs allí son negocio, ¿no? Porque claro, es verdad, pues que el aire acondicionado está a tope y demás y tal, pero claro, es que estás cobrando 5 o 6 veces más de lo que se cobra en España, ¿no? Y el personal, además, es más económico que el que tienes en España, con lo cual, el que quiera montar un club de pádel, le va a salir mucho más rentable montarlo en Catar que montarlo en España, sin ninguna duda. Y lo último que te quería decir, supongo el estereotipo este que hay de Catar, ¿no? Igual que España, bueno, como aparecemos en muchas películas, parece que somos un país de flamenco y de toros, y no es así, porque no a todo el mundo le gusta el flamenco y los toros, de hecho hay mucha gente que no le gusta. Efectivamente. Cierro la puerta, pero no he hecho la llave. Y no hay problema, no hay ningún problema de robo. O sea, es un país estupendo para poder vivir tranquilo y sobre todo en mi caso, que tengo hijos en edades un poco de salir y demás y tal, y bueno, pues no hay alcohol, no hay droga, no hay nada. Y la verdad, pues es una maravilla y una tranquilidad, ¿no? El ver que pueden crecer en esas condiciones. Bueno, Ramiro, oye, me lo estoy pasando fenomenal y la verdad es que es un placer tenerte aquí. Estoy como un niño chico, ¿eh? Tengo aquí a Ramiro, pues fin, otra vez. La verdad es que yo estoy muy cómodo, pero no tengo que bajar la guardia. Porque evidentemente ahora vienen secciones propias en las que, bueno, pues os buscamos ahí un poquito las cosquillas, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ver la pregunta que sin saber que ibas a ser tú el protagonista, te dejó estupa en el episodio número 39. Así que, bueno, oye, si te parece la vemos y nos das respuesta, ¿vale? Vale, venga, vamos a verla. Si tuvieras que casarte con una jugadora de pal de las 20 primeras, ¿quién sería? Tener una vida feliz y tener hijos. Si tuvieras... Me diera una patata caliente y yo tiro lo mismo. Evidentemente, si tuvieses que casarte con una mujer y si fuese hombre tuviese que casarte con... No, al revés. ¿O no? Depende. Porque hoy en día, oye, hoy en día los hombres también se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Bueno, pues... Oye, me encanta esta patata caliente. La patata es caliente, o sea que da igual. Bueno, pues nada, ahí se queda eso, efectivamente. Y que la disfruten. Uf, complicada esta, ¿eh? Complicada. Estupa, estupa, te quiero, amigo. Te quiero, gracias por dejarnos esta pregunta, me encanta. A ver, ¿cómo puedo contestar esto sin meterme en un buen jardín? Ana, Ana, su mujer. Ana, tú no te preocupes, ¿vale? Que Ramiro está locamente enamorado de ti. Y no pasa nada, ¿vale? Ramiro, por favor, denos la respuesta. Bueno, yo tengo debilidad por Alejandra Salazar. Porque la conozco desde hace toda la vida. Porque es una niña educadísima, elegante y guapa, Ravier. A ver, ya está, pero no hay ninguna posibilidad de que nos podamos casar por mil motivos. Por edad, por su pareja, por la mía y tal. Pero bueno, si me preguntas por una chica así que me parezca especial, pues te digo Alejandra. Bueno, pues oye, fenomenal. Oye, que se ha mojado, Ramiro. Fenomenal, fenomenal, oye. Vale, pues muy bien. Y de la misma manera que Stupa te ha dejado una pregunta sin saber que ibas a ser tú. Di la verdad. No sabes el próximo protagonista, ¿cierto? Cierto, cierto. Episodio número 41. Ramiro no sabe nada. Déjanos una pregunta para el siguiente protagonista. Vale. Bueno, no tengo ni idea, pero por cómo es tu canal me imagino que, por supuesto, va a ser alguien relacionado con el pádel. Y bueno, si acabas siendo un jugador o no una jugadora, pues creo que es una pregunta que va a ser muy llamativa el ver la respuesta. Es un poco, ¿quién crees que va a ser número uno? ¿Qué jugador va a ser número uno y jugador va a ser número uno cuando acabe el 2023? Bueno, jugador y jugadora que serán número uno al finalizar la temporada 2023. Cuando acabe el ranking, ¿no? En el año 2023. Ahí queda la pregunta y bueno, episodio número 41. Ya veremos quién es él o la protagonista y tendrá que dar respuesta a la pregunta que nos deja Ramiro. Bueno, Ramiro, y ahora es momento, ya tenemos ahí el reloj de arena, del cuestionario sorpresa. Además, este nombre lo bautizó Javi Garrido en su episodio. Que ya no recuerdo cuál fue, si fue el número 30, 32, por ahí. O sea, ya llevamos unos cuantos en este sentido. Y bueno, pues vas a tener unos 90 segundos aproximadamente y una lista de preguntas muy rápidas que quiero que las vayas contestando todas. ¡Qué miedo! Tiene penalización, Ramiro. Si no terminas de contestarme a todas, en la siguiente sección, que es tu bajada de pared, midiéndola con el radar de velocidad, en vez de tener cinco oportunidades vas a tener una menos, vas a tener cuatro. Pero fíjate, hoy que estoy súper generoso y es contigo, si Ramiro las consigue responder todas en tiempo, le vamos a dar una oportunidad más. O sea, que te das seis oportunidades. ¿Te parece? Vamos, vamos a ver cómo sale que estoy muerto de miedo. ¿Estás preparado? Bueno, pues nada, es muy fácil, ya te digo, muy rápido. Venga, empezamos y tiempo. Nombre completo y dos apellidos. Ramiro Cholla Serna. ¿Edad? 55. ¿Lugar de nacimiento? Madrid. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Tienes mascotas? No. ¿Color favorito? Azul. ¿Número de la suerte? Cuatro. ¿Número de pie? 41. ¿Peso? 65. ¿Estatura? 1,70. ¿Comida favorita? Cordero. ¿Bebida favorita? Agua. ¿Quién fue tu primer amor? Eh, una chica. ¿Algún apodo? Ninguno. Si no es en España, ¿dónde vivirías? Catar. ¿Supesticioso? No. ¿Fobias? No. ¿Miedo al éxito? No. ¿Miedo al fracaso? Tampoco. ¿Qué idiomas hablas? Español e inglés. ¿Gastador o ahorrador? Ahorrador. ¿Dos palabras que mejor te describan? Familiar y tranquilo. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más y cuál menos? Menos mi altura, más mi pelo. Vale. Si no jugaras al pádel, ¿cuál sería tu profesión? Deportista. ¿Empezas sacando o restando? Sacando. ¿Una manía en la pista? Botar la bola cuatro veces. Mañana se acaba el mundo, ¿qué harías? Estar con mi familia. ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Pasado. ¿Cuál es el emoji que más utilizas en WhatsApp? El de llorar de risa. Capricho que te darías sin pensar en lo que cuesta. No trabajar. ¿Tu mejor golpe? Bolea derecha. ¿Tu peor golpe? Cualquiera de revés. Primavera, verano, otoño, invierno. Verano. ¿Puntual o impuntual? Puntual. ¿Tu momento embarazoso de tierra, trágame? Tiempo. Era última pregunta, Ramiro. Era última pregunta. Esto es como un de llaví. Esto se viene ya repitiendo con muchos, ¿verdad? Siempre el momento de tierra, trágame. La última no es una palabra. La última te obliga a hacer una frase. Claro, 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 pero ahí tenemos la penalización. Me encanta penalizarle. Me encanta penalizarle porque así se tienen que poner la fila con cuatro golpes. Y sobre todo porque no te voy a dejar que te escapes sin que antes nos cuentes cuál fue tu momento ese de tierra, trágame. Yo he tenido un montón. Y sobre todo ahora ya, desde que llevo dos años aquí delante de la cámara, he tenido un montón de momentos de esos de, por favor, tierra, trágame. Te has tenido que tener seguro. Sí, aparte, yo suelo ser bastante patoso para esas cosas, ¿no? Y muchas veces, pues, hablo y no me doy cuenta de quién está detrás, ¿no? Y alguna vez me ha pasado con algún jugador, a lo mejor en un túnel antes de salir a la pista o lo que sea. Pero escucha, no me digas, a lo mejor, no me digas con algún jugador. Sé preciso. Es que me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces, sí, sí. De hecho, mis jugadores me conocen por eso, ¿no? Y se ríen, ¿no? Cuando me pasa una cosa de esas, siempre me dan un manotazo, lo que sea, y siempre dicen ya está el abuelo metiendo la pata y tal. O sea, que es muy habitual en mí. Bueno, pues oye, tengo que decirte que lo has hecho muy bien. Hemos estado a esto, ¿eh? A puntito. Y, bueno, pues ahora llega el momento de que, bueno, pues veamos a Ramiro en acción. No solamente en el banquillo, sino que Ramiro ya nos lo ha contado. Ha sido jugador profesional. También se mete en pista porque, oye, Ramiro cuando está entrenando no solamente se limita a tirar la pelotita, ¿no? Sino que también te metes ahí y te pegas con los jugadores, ¿o no? Sí, sí, me gusta además. Pues eso. Entonces, bueno, va a pasar ahora por esta sección que tanto os gusta del radar de velocidad. Así que, bueno, si te parece, vamos cogiendo esta palita os-dog que después comentaremos... Bueno, ¿qué es esto de os-dog? Preciosa, ¿eh? Preciosa. ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!